muy buenos días este hoy vamos a hacer un desayuno así rapidito que yo lo llamo taquiza vamos a desayunar taquiza no es una discada porque primero no tengo disco segundo faltarían ingredientes para discada pero bueno yo tengo medio kilo de picadillo tengo tocino ya cortadito y chorizo recién hecho déjenme les digo que todo esto aunque me queda muy retirada la carnicería yo prefiero ir ahí porque el trato que me da un saludo a la sanita susana el trato que me da ahí este es es excelente y la carne que me da no se diga es aquí miren no sé si lo ven y no estoy haciéndole publicidad gratis ni ni cobrada ni mucho menos es simplemente recomiendo un lugar donde a mí la carne que hacen ahí me gusta mucho la carne que venden ahí no la hacen bueno ya sigamos vale la pena la vuelta eh para quien la echea de guadalajara le conviene ir ahí es muy rica la carne que venden ahí y el trato es muy bueno también voy a usar cebolla chile serrano al gusto la cebolla también es al gusto y tomate cortado en trozos grandes o jitomate también al gusto yo estoy poniendo dos tomates tres chiles y media cebolla así que ya vámonos sin más prisa porque ya hace hambre ya con más prisa porque ya hace hambre hay por favor si antes de continuar si les gustan mis videos pues déjenme un comentario denle like compartan esperarme que eso ayuda bastante lo primero que vamos a usar a freír va a hacer el tocino para que nos ayude a soltar grasita para la carne así que lo ponemos vamos a esperar a que esté a que suelte la grasita y regresamos ya es tiempo de que saquemos el tocino lo vamos a reservar ya soltó suficiente grasita como para lo que sigue agarro las pinchitas se me hace que va a ser más rápido con las pinchitas y va a ser más rápido ok ahora lo que sigue sería nuestro chorizo que también lo vamos a freír un poquito para que también suelte como no quiero hacer un video muy largo ahorita que esté también les aviso y antes que se me olvide este chorizo está recién hecho por eso no venía en bolita ni nada ahí mismo en la carnicería yo lo compré así que ahora si ya también lo vamos a retirar no está todavía hecho pero ya soltó lo suficiente lo que no quiero es que se me quemen aquí o se me doren aquí antes de poner la carne así que rapidito lo sacamos vean que rico huele este también está ideal para unos huevitos con chorizo para fijolito con chorizo para todo carnita con chorizo que lo que vamos a hacer hay discadas de diferentes sabores, hay hasta de mariscos pero esta no es una discada como les digo, esta es una taquisa porque no llega a ser discada pero tampoco llega a ser esta otra cosa, bueno ya no sepa ni que dije por el hambre vamos ahora si a poner nuestra carne y aquí la vamos a dejar hasta que suelte el caldito y hasta le da un color parejo si vemos que es necesario que le pongamos aceite, le ponemos un poquito nada más pero aquí la vamos a dejar le voy a continuar o les enseño ahorita que ya esté un poco más cocida guisada, perdón aquí es cuando le vamos a poner un poquito ya de juguito magui se llama juguito porque es una cochinadita lo que compré está chiquitito y le vamos a poner consomero una vez esto es un desayuno rápido improvisado porque la verdad iba a ser otra receta iba a ser una de papas a la francesa como hacerlas realmente que queden buenas porque pues hacerlas todo el mundo las hace bien caseras pero así hacerlas como como las de mcdonald's o como las de kentoki o como sea o como mejor dicho como las de las alitas es como las iba a hacer pero era más tardado y no se me antojaba almorzar papas a la francesa así que bueno ahora si ya tenemos esto le vamos a poner en el orden en que lo hicimos el chorizo primero chorizo y el tosino vamos a revolver muy bien y lo vamos a dejar un ratito a fuego bueno en el caso este es a fuego bajo yo en mi caso lo voy a dejar a la temperatura y tapadito tapadito un rato para que se compenetre todo muy bien el tocino se acabe de dorar y podamos ya ponerle la verdura en mi que debajo y le tapo y regreso en un rato vamos a ver como va aquí no le no le estafé pero ya ahí no le vean nomás que bonito color está agarrando y que olor que olor déjenme les enseño algo así rápido miren el flor manager en pijama estas horas saludos es lo más así olió y salió como como oso este como dicen como oso que que inverna nomás salió porque le dio el olor es temprano pues y yo siéndole sincero no he dormido así que pues ahorita nomás me esperé a que abrieran la la camisería agarré la camioneta y pues a darle como les dije me queda como a como unos 30 minutos de donde yo vivo pero me gusta ir ahí porque vale la pena bueno ya es tiempo de que le pongamos lo que sigue todo así al ingesú y conste que ingesú no es una mala palabra inge viene de no sé qué pero no es lo que ustedes piensan y eso lo digo para que youtube no me quite este no me censure el video y bueno ya le movemos si fuera taquiza la diferencia no si fuera discada es que llevaría salchicha no trae salchicha este sería en discos esta sería la otra y en lugar de usar chile serrano pudiéramos haber usado chile morrón este pero y alguien más esto sería sarteniza no se crean esta aquí porque ahorita van a ver como lo voy a pedir así que bueno dejamos que se que el que el que el tomate suelte todo el juguito y regresamos vamos a ver como va esto vean no 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 tiene un olor un olor sabor no lo he probado pero voy a hacer más más gacho todavía se lo voy a acercar para que lo vean más de perfecto ahí va perdón ahí va ahí va miren que tal se ve esto bueno ya lo vieron así que vamos a continuar yo le voy a dar unos 5 minutitos más y a servir y a desayunar se pueden acompañar con la típica coca con café pero con tortillas recién hecha o sea recién salida de la tortillería o si saben hacerlos a mano pues a mano así que regreso el secreto de este platillo es poner dos tortillitas o tres dependiendo como ustedes quieran así le vamos a poner frijolito como cama a cada uno así nada más para que le dé cierto saborcito aquí se me puede más pero bueno así y luego ya nuestro guisado déjenme lo paso para acá así nuestro guisado va en el centro de las tortillitas para que tú con una tortilla te hagas tu taco como tú lo prefieras sas 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 bueno déjenme se lo hago así no toma más más de caché así lo ven este es una taquiza de hecho por ahí tenía yo otro video que hice una taquiza con mi hermana pero a eso le pusimos carnita y champiñones creo bueno ahí está ya este es el el plato del floor manager así que déjense lo paso para que empiece a darle el gusto ahora vamos a hacer el mío el que comparte y reparte se queda con la mayor parte de ese dicho así que vamos a poner tres tortillitas pero igual así le vamos a poner frijolito que se les antoje que se les antoje frijolito bueno como que al último siempre le pongo más así que así frijolito y le vamos a poner nuestra carnita flor manager ponga sus cucharas por favor y así es ahora ya vamos a darle la prueba yo le voy a poner nuestra salsita que hice la otra vez pero antes de la salsita ya formo mi primer taco así hago para acá hago para acá así a mi gusto aquí está mi taco sale mi taco listo le pongo salsita así y a probar a probar también lo pueden hacer el taco normal pero este era un estilo que me gusta hacerlo así porque como que te divides la carne a tu gusto va la prueba riquísimo no le faltó sal no le faltó nada todo quedó en su punto vuelvo a repetir la carnita que me venden ahí es la mejor aprovecho 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 bueno ya lo voy a cortar porque ya le están hablando acá al floor manager este muchas gracias espero subir video más seguido hasta luego gracias